Salió a la disco a bailar una diva virtual Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va en la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salió a la disco a bailar una diva virtual Chequea como saben el Música This mix was made with the trial version of MixMeister You can remove this message By buying the full version Música Música